Soy David ConcelanFuerte.com, aquí estoy con Jesús Salabor, él está con un grupo que se llama Hispanic Pros y Jesús, para ellos quienes están mirando, ¿qué es Hispanic Pros? Ok, Hispanic Pros es, ¿qué voy a decir? Es creando relaciones, ¿verdad? Es un ambiente en donde podemos traer gente que puede convivir para que se salgan de sus círculos profesionalmente. Licenciados de todas etapas de cada nivel, educación, ley, bancarios, negocios, licenciados que pueden juntarse, salir de sus círculos, establecer nuevos círculos, pero auténticamente. Y cuando digo auténticamente es mano a mano, persona a persona, estableciendo relaciones con quien estás, ¿verdad? Y de ahí... Y Jesús, para ellos quienes están mirando, ¿cómo es que ellos pueden verificar más información? El primer punto, el primer medio que podemos usar, tenemos un sitio, se llama HispanicPros.com. Encima de eso, o en plazo de eso, también tenemos un sitio por Facebook, se pueden encontrar la página de Hispanic Pros y tenemos una página de like que también pueden, pero va a ser el primer lugar. Ahí pueden ir al sitio, se pueden escribir para mi inversión y cada mes recibir mensajes y avisos de lo que está pasando, las últimas noticias de los eventos que tenemos mensuales, no nomás en Portland, pero en la ciudad de Salem y alrededor de aquí. Y para ellos quienes están mirando, por favor, compartir un ejemplo de los éxitos que han hecho aquí con este grupo. Pues, como profesión, mi pasión es en educar, educación es de donde vengo. Y primeramente, dándoles esos espacios a jóvenes y también profesiones establecidas para que puedan crecer. Un buen anécdoto que tengo es que en el primer evento que tuvimos aquí en Salem, fue que tuvimos una recién recibida titulada de la universidad con su diploma o título de bachillerato, que había empezado a trabajar para una ciudad aquí de afuera, Independiente de Somamas. Pero todavía tenía el sueño de seguir una pasión, una licencia de ley, de ser abogada. En nuestro evento se presentó, conoció, estableciendo esta red de profesionales latinos, y conoció a un licenciado de ley abogado, State Attorney, aquí, para el Estado. Y al fin del evento que tuvimos, tuvo lo que le llamamos un pasante, que le va a permitir ir a trabajar con el abogado de ley, un verano, unos meses, para ver si de verdad quiere seguir con esa pasión. Entonces, esa relación la va a dejar. Al fin del día, ahora puede seguir, incluso, como muchos de nosotros que lo recibimos de la universidad, saliendo de la universidad los vamos a trabajar, porque necesitamos que pagar esos préstamos. Y a veces perdemos la visión y la pasión de donde queríamos ir. Esto te deja, nomás, crecer eso, y también lo que le va a dejar ser esa oportunidad, le va a fomentar ese sueño y seguir creciéndolo, ¿verdad? Como una flor, que siga creciendo y que no pare. Excelente. Entonces, de nuestra toda comunidad, queremos ofrecer nuestro gozo, que ustedes están trabajando en esa manera para poder crecer un grupo, oportunidades de nuestros jóvenes y los negocios latinos para reunir y compartir ideas y llegar a conocer uno a otro mejor. Y muchas gracias por lo que están haciendo. Y por más información, miren aquí por el video la información para verificar más. Soy David. Jesús Sandoval. Y muchas gracias por mirando. Somos con SalemForte.com. Gracias.